Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Leaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciéndola trago y los asientos pa'lante, pedo al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón de antes Triple X, cuando arriba en la PP, te tiene pensando cómo te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y a morir Tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da, tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo Sesenta y nueve posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra, con ese culito me busqué ya Parse, tiene que moverse, pues hay que pasear la yerna ni la merce Ve, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendía Ayer empezamos en el carro y ni me conocía, qué rico lo hacías Ok, conocido mundialmente como los Vengadores The Avengers Yo soy loco cuando lo muevas y duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así Turo encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Turo encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Rico se siente Como tú te mueves Mama Quiero tenerte siempre aquí Mama Cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Sigue la haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Turo encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Turo encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, Justin, Kila, Mame Chimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero El que come callao' repite Con ella imposible que me quite Cómo le fallaron Está puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso Pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si supieran las cosas Que hacemos cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos Y cada cual por su camino Z del fino Las copas de vino Más nadie intervino Dije, llegale al lugar Que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil Pensó que yo era divino En la cama somos uno En la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique Lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti Tu en el forse Ven De nadie le cuento las cosas Que suceden Ella va pa' encima Ella nunca retrocede Déjalos que digan Lo que quieran Yo tranquilo Me la como en silencio Contigo Ninguno puede inventar Estoy al tanto Pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo, no la escribo Y si supieran las cosas Que hacemos cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos Y cada cual por su camino Tenés los ojos seis Tenés los ojos seis Y se despila con laser Y se despila con laser Siempre que la veolandisco conmigo amanece Y sabe bien que está con mi Eloy que a mí me apetece Y es de la que indican los hombres a Dios meterse Con necesito con ojos seis Y se despila con laser Y el Kristi Siempre que la veolandisco conmigo amanece Y sabe bien que está con mi Eloy, yo me apetece Y es de la que incitan a los hombres el lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Young Kings, baby White House of Haze One World Mike Towers, baby Que no comimos, que no comimos Y no no hay testigo Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil Gatala en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres william de motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me dicen cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Y a veces de dolce, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris La copa se vino, las libras de Mari Ya están bien sueltas, yo de esta party Tomando el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!